Arriba San Luis con el aplauso para recibirlo. Se pone de pie Nueva Galia y la provincia de San Luis en este décimo festival de Doma y Folclore Festival Nacional que así lo recibe. Se levantan los aplausos para recibir el chaqueño a los vecinos. Arriba San Luis. Arriba San Luis. Tierra querida, soy tu cantor, esa es mi condición. Con mi canto vivo por la huella sigo hacia tu esenciador. Si algún día me vuelvo raíz, palo santo mi canto se hará. Y allá en el Chaco, tu sol bataco, siempre me hay de alumbrar. Yo soy chaqueño de pura ceja, por si gusta mandar. Quebracho altivo, tu hermano soy. Y sangra en tu dolor, achador curtido, camino al olvido, trae tu rastro voy. Por su nariz, cachado en el flor, crena y resonación, como en un espejo, tira en el verme, cojo un espinel de amor. Si algún día me vuelvo raíz, palo santo mi canto se hará. Y allá en el Chaco, tu sol bataco, siempre me hay de alumbrar. Yo soy chaqueño de pura ceja, por si gusta mandar. Y allá en el Chaco, tu sol bataco, siempre me hay de alumbrar. Y allá en el Chaco, tu sol bataco, siempre me hay de alumbrar. Y obligas cuando te vas a convivir con la soledad. Música Culpable por dejar tus huellas en mi piel, que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré. Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón, si lejos está de mí No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir Culpable de llenar mi pecho con emoción Del beso que alguna vez te di al juego de la pasión Dejando la verdad en mano de la razón Yo la culpable también por ser la causa de mi dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Mucho abarca, poco aprieta, quien nació para pinca flor Me supo decir a mí, esa mujer cuando me dejó No hay mal que por bien no venga, dije entonces con la razón El tiempo pasa y ya ves me contradice mi corazón Al mal tiempo buena cara dice aquel que no padeció Difícil será reír si está lloviendo en mi corazón No el refrán que me consuelve a mí, que cure este mal de amor Si no hago mal que sufrirle de que quiso decirme adiós Soy dueño de un cantar que me ha regalado Dios Para compartir contigo la alegría y el dolor Yo soy dueño de un cantar, eso es lo que tengo yo Soy dueño de un andar, a patapilé el ayer Con un puñado de sueño, en medio de la escasez De la miseria y los tiempos he sido dueño también Soy dueño del amor que siento por mi región Y no hay fuego que se iguale al fuego de esta pasión Y un gran amor por mi pago, soy amo dueño y señor De todo lo demás, por más que quisiera yo No tengo el honor amigo, de ser el poseedor De todo lo otro día, mi amo, mi dueño soy ¡Gracias! Me tienes encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia, prisionero y oso Soy presa de sus caprichos, su prueba de amor, de atrapa Conquista mi alma, sin tener compasión No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Alisca como ninguna, la sin corazón se llama Todo pica borrero, lo que ando se caja ¡Alegría, alegría a todos! Quiero que mi voz, el río cruce sin nada A poder volver por el vermejo a Tartagar ¡Alegría, Tartagar, queridos! Dicen que mi voz, sin paradesa de andar Y es mi corazón, un cuarto libre para amar Solo por cantor, la fama supe yo ganar De ser picador y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es probador Tengo amado ayer, tengo el oficio de canto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si vas a dejarme, entiende primero No existe quien pueda quedarte como te quiero Detrás de tus besos y de tus caricias Se van mis anhelos de amarte toda la vida En los corazones de aquellos que aman Abritan los sueños y sobran las esperanzas Si estás decidido que vas a marcharte Adiós, amor mío, que tenga dicha tuya Si ya no te acuerdas de lo que vivimos Mejor que te vayas, seguir no tiene sentido Que no te sorprenda saber en la vida Que el tiempo no cura si son de amor las heridas Si te vas ahora, será para siempre Yo voy a quedarme sabiendo que no me quieres Si estás decidido que vas a marcharte Adiós, amor mío, que tenga dicha tuya Que lindo que mi changuito Salió Gauchito a su tata Y yo por eso estoy ancho como bombilla de lata Él tiene porcillonero Un chuncho de buena alzada Y entre los dos se hacen migas Como la tierra y el agua Lo vieran al muy jinete Luciendo sus batarazas La boina, pañuelo, el cuello Lo invita a la salpargata Él sabe que sus escuelas Serán de luna y de plata Para pasar tritidiendo Con el gauchaje de santa La escuela es un tema aparte Del que se ocupa a su mamá Él cumple con los deberes Y a su recreo los ganas Te iré dejando a mi niño Mucho antes que yo me vaya Alguna que otra experiencia Para que estire las ramas Me dejare la guitarra El cascabel de una zamba Y el amor de padre a hijo Tatuado en una vidala Por solo tener ocho años Mi quito la tiene clara Él sueña con guardabote Y un caballito con alas A todos los gauchajes Pa' todos los tropilleros A padrinadores Tomadores Todo este tema Que tienen sus hijos gauchos Vamos La pista pa' que bailen todos Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas Se mira el cielo Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Se esconden toditas Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden toditas Mita leñita Ya no hay ninguna A chalay Mi sueño Es el volver Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Mita leñita De mi querer Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso No vuelvas recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita Hay de mil lugares No vuelvas recuerdo No vuelvas recuerdo En los carnavales En los carnavales Todos No vuelvas A chalay mi sueño Es el volverte a ver Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Mita leñita De mi querer Cuando escucho una guitarra Nada por cantar A los caminos del norte Los quiero nombrar En la noche es estrellada Tristeza me da El camino a Montiagudo No lo oído olvidar 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 Al tiempo de largarroba Ya debe nacer La cajita y la loc Todo puede ser Chacarera, chacarera De largarroba Cuando canten los coyullos, yo te iré entonar Te paso por Ganchuñato, vamos al Tandil Llegaremos a la China, también al Pifín Aquellos años dichosos pudieran volver De mi ranchito, mi madre, todo mi querer Adiós, tierrita norteña, que no hay de volver Ya me voy a otros palos, lejos a padecer Chacarera, chacarera, de la ven a robar Cuando canten los coyullos, yo te iré entonar A mi amigo Cittadini le dedico este tema y a su señora Intendente Alvear, la pampa Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Llora guitarra porque eres vivo de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, yo la espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Lo que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero, yo la espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra, llora conmigo Hora conmigo si no la vieras нормas Ahora se queda bien éste tema mañana lo famo a ver de pasadita Abrazo si esta bien La villerita, rancho de nata, cartón y chapa, pinta sus labios, vaina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaños, escasos años, los diecisiete recién cumplidos. Vuela del nido, la abuela cuida, duerme tranquilo mi dulce niño, vuela, vuela soñando tener un día, como todas las dichas tan merecidas, esas que en la revista le dan envidia, malas semillas, malas perdidas. Vuela, vuela, bien alto a sus aficiones, regañarle a su vida las soluciones, desterbrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo, sin privaciones. Te vi desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado, y enamorado por los centavos, el mismo juez que te ha condenado. Vuela, 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 bien alto que no te alcance, Vuela que no te alcance un buitre de barros Esos que solamente tiran el carros 8.40 hay que borrarlos Vuela, vuela bien alto pa' no me herida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela antes que la noche cubra tus días Paloma mía, paloma herida Vuela, vuela bien alto que no te alcance Vuela que no te alcance un buitre de barros Esos que solamente tiran el carros 8.40 hay que borrarlos Paloma mía, paloma herida Mi villerita, paloma mía Paloma mía, paloma herida Llegaste a mi vida niña cuando soñaba abril Tu luna se amanecía al esperar por mí La noche no quiso ser testigo de nuestro amor Y la madrugada trajo la bendición Después de una larga espera me diste el corazón Romance a primera vista dulce y pequeña flor Mi hermosa debilidad, motivo de inspiración De estrella que me acompaña por donde voy Sos la nota que faltaba en mi canción El milagro que la vida me dejó Me basta con escuchar el ángel viello en tu voz Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Por vos dejaría todo lo que yo he sido y soy Daría lo que me pidas para estar junto a vos Tomase que sin querer le diste a mi corazón La fuerza para creer en un nuevo amor Sos la nota que faltaba en mi canción El milagro que la vida me dejó Me basta con escuchar el ángel viello en tu voz Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Me basta con escuchar el ángel viello en tu voz Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Y puedo sentir que vuelve a salir el sol No vengas con que ya se te olvidó Y cumple lo que ayer nos prometimos Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda de amor conmigo Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Me mueve el interés del corazón Que piensa con tu amor volverse rico Por eso no me quites la ilusión Pagándome esta deuda de amor Pagándome esta deuda con olvido Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tus suspiros Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y es la deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y avest trimetrônica por ahí. Vamos, ¿cómo viste? Te recuerdo con el trigo madurado de tu pelo con la dulce despedida de tu pañuelo. Te recuerdo por las noches asombrosas de la pampa, amor mío tan distante como el lucero. Tu cariño mi pampiana misterio tienes como el monte impenetrable de los caldenes. Tu cariño mi pampiana ternura tienes como el lido entre las ramas de los caldenes. y me pampiana y me pampano y me pampano ti. estén y me pampano Y yo canto por si un día ha de quererme, ay, la vida. Tu cariño, mi pampeana, misterio tiene, como el bote impenetrable de los caldene. Tu cariño, mi pampeana, ternura tiene, como el nido entre las ramas de los caldene, de los caldene. Lejos de ti, cerquita de vos sería, vamos. Yo no sé vivir sin tu cariño, vida mía, si te vas, solo he de morir en el abismo de mi eterna oscuridad. Yo, lejos de ti, soy como un náufrago perdido en alta mar. Y sin tu calor, me ha de matar la soledad. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, el aire para vivir, la fuerza para luchar. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, me moriría si algún día tú te vas. Yo no puedo estar sin contemplar todo tu encanto angelical. No he de soportar, no he de soportar, si me condenas al destierro de olvidar. Yo, lejos de ti, soy como un náufrago perdido en alta mar. Y sin tu calor, me ha de matar la soledad. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, el aire para vivir, la fuerza para luchar. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, el aire para vivir, la fuerza para luchar. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, me moriría si algún día tú te vas. Me moriría si algún día tú te vas. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, me moriría si algún día tú te vas. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, me moriría si algún día tú te vas. La noche está encendida, encendida como mi alma, palpitando tus caricias. No te sueltes de mi mano, que tu mano calentita se quemó con su bracita la tristeza de mi vida. Amorcito, amorcito, con el sol de tus caricias yo me quiero despertar. Amorcito, amorcito, que será de este cariño, amorcito si te vas. Lucecitas de colores como estrellas resplandece, reflejándose en tus ojos van diciendo lo que sientes. Es por eso que te pido, amorcito, no me dejes, aunque te quedes conmigo esta noche solamente. Amorcito, amorcito, con el sol de tus caricias yo me quiero despertar. Amorcito, amorcito, que será de este cariño, amorcito si te vas. ¿Qué será de este cariño, amorcito si te vas? ¿Qué será de este cariño, amorcito? Si te vas, si te vas, si te vas. Amorcito, 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 que será de este cariño, amorcito si te vas. Para aquel que se le ha ido la novia ¿Cuánto hay de esos? Aquella noche de tu partida lloré de amor Desde el umbral de mi alma herida te dije adiós Y ya sabiendo que te perdía lloré por vos Lloré por vos Lloré por vos ¿Cuánto será la tristeza mía sin tu querer? Que ya no tiene ni la sonrisa la son de ser Y solamente quiero en la vida volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Aquella noche de tu partida lloré de amor Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche entristecida murió una voz Aquella noche empobrecía mi corazón Y ya sabiendo que te perdía lloré de amor Aquella noche de tu partida lloré de amor Aquella noche de tu partida lloré de amor Así que te perdía lloré de amor Y ahora voy sin saber a dónde buscándote Y aunque me faltes toda la vida yo te amaré Con este amor que antes no sabía lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer ¿Cuánto será la tristeza mía sin tu querer? Que ya no tiene ni la sonrisa razón de ser Y solamente quiero en la vida volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Aquella noche en tu partida lloré de amor Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche en tristecida murió una flor Aquella noche empobrecía mi corazón La 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 lai 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 la Ah, 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 ah Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Que un amor después, no ha de ser igual A ver, no, hoy no Me quiere un poco de miel y un poco de sal Y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Encendí la luz para amarte más Y me emborraché con tu vanidad Porque ni tu piel, con su ingenuidad Ni tu bocanto no debí probar Corazón, me tiene que dejar Un poco de miel y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Puede ser verdad Puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Bueno, tú, ¿qué le decís yo, no será jamás Puesyeah I should be right Let's go Let's go Let's go Gracias.